5 juegos demoníacos más perturbadores Los 5 juegos demoníacos más perturbadores Número del Mulo Este es un juego que no requiere presentación La Ouija parte de una premisa muy básica A través de un tablero con diferentes señales Las letras del abecedario, números o letreros de sí ¿O no? Un grupo de personas reunidas a su alrededor Pueden hablar con difuntos o espíritus Número 2 ¿Te atreverías a ir a otra dimensión? El juego del ascensor es un juego de origen coreano Y supuestamente quienes lo han completado con éxito Aseguran que el ascensor te lleva a otra dimensión Esa dimensión es el mismo edificio en el cual se encuentra la persona Pero con luces y sonidos muy extraños Número 3 No mires atrás Durante el tiempo que hayas puesto que durará tu fiesta No voltes por nada del mundo Solo mira hacia la esquina de la pared Escucharás ruidos Sentirás pasos Sentirás que hay cosas detrás de ti Incluso que tratan de asustarte o tocarte Pero por el amor de Dios No des la vuelta Todos aquellos que lo han jugado con éxito Afirman que es una experiencia realmente aterradora Y sobre quien ha volteado Bueno Eso no se sabe Nadie que lo haya vivido Lo ha contado de esa manera Así que puedes sacar tus conclusiones Número 4 La red de Charlotte Es un juego para dos personas En el que se invoca el espíritu de una niña De los años 1400 Cuya madre fue acusada de brujería Y quemada en la hoguera Vayan a una habitación oscura Y lleven consigo un espejo grande Una linterna Y un juguete para niña Pongan las sillas delante del espejo Y coloquen una mesa detrás de estas Coloque el juguete encima de ella Es importante que no entre luz externa Y que el juguete se refleje en el espejo Después de eso Deberán decir Queremos jugar a la red de Charlotte Lo siguiente Que es que verán a la niña Tomar el juguete a través del espejo Y es entonces cuando se le va a preguntar Cuando hayan quedado satisfechos Solo digan Adiós Charlotte Tal vez parezca inocente Pero cuenta que si ella se enoja Por las preguntas O no le gusta el juguete ofrecido Te arrepentirás de haberla llamado Número 5 Se cree que el juego de la medianoche Era un antiguo ritual pagano Usado para castigar a los que desobedecían la religión Así que es para los más arriesgados Las instrucciones para llamar Al hombre de la medianoche El protagonista de este juego Las puedes conseguir en cualquier sitio Sobre lo paranormal Con esto lo atraerás a casa Y tendrás que jugar con él Esto significa que deberás evitar Que te atrape hasta las 3.33 de la madrugada Si lo logras Si lo logras Has ganado Pero si no Las consecuencias pueden ser graves Algunos dicen que puede ocasionar Daños mentales severos Que te atrape hasta las 3.33 de la madrugada Gracias por ver el video